El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Hoy en la mañana Se les ministró Bendito es el nombre de Yahweh La parasha Sobre la vida de Sara Pero más bien habla la parasha Sobre la muerte de Sara Eso lo vimos hace un año, recuerdan Increíble, hace un año Tremendo, ¿verdad? Bueno Jai es Sara Y vivió Sara O la vida de Sara Ahora Habíamos ministrado Bueno, quiero empezar por esto Hay dos personajes En la Tanaj En toda la Torah, pues Que son los dos Más importantes De la ascendencia judía Uno es Abraham Y otro es el Rey David Entonces Vamos a empezar por ahí Abraham Y el Rey David Son los dos Más importantes Personajes Siervos de la Abaca Dos De la ascendencia judía ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a poner eso Como punto número uno Entonces Siempre vamos a oír Abraham Y Zayaco Pero primero es Abraham O Abraham Abino Etcétera Y el nombre más frecuente Que tú y yo pronunciamos Es el Rey David Así es Los Salmos de David La historia de David El primer Rey de Israel En cuanto Vamos, me refiero Después de Shaul En cuanto que agradó A la vaca Dos ¿Sí? El pecó Se arrepintió O sea, hizo teshuva Y fue salvo Amén Ahora En Látana Como punto número dos Si gustan anotar a eso Este es la Japtará Es la Japtará La conclusión de Hayasará Como punto número dos Vamos a poner Que se habla De los dos De Abraham Y de David Tanto en su esplendor O sea, como jóvenes Fuertes Como cuando ya son Viejos Los ancianitos Los ancianos ¿De acuerdo? ¿Sí? Amén Ahora Como número Punto número tres Vamos, creo que ir así Mejor, amados Ahí Como número tres Los dos Tanto Abraham Como el Rey David Presentaron Unas luchas Muy fuertes Con uno Con uno De sus descendientes Con uno De sus descendientes En el caso De Abraham Con Ismael Ismael Y en el caso De David Y en el caso de David Del Rey David Con Adonías ¿Vamos bien? Entonces ellos son los dos Personajes más importantes En cuanto a la ascendencia Judía Más importantes En cuanto a la No dije profecía No dije esto No, no Sino simplemente En cuanto a la ascendencia Judía ¿De acuerdo? Abraham ¿Y quién más? Y el Rey David Ahora La Tanakh Tú y yo Ya lo hemos estudiado Y vamos a ir repasando Más temas Habla de su vida En esplendor Cuando eran En el caso de David Desde que era un jovencito Y en el caso de Abraham Un hombre maduro Cuando le dice Lejá El Eterno Y también ya sale la historia Cuando los dos son ancianos Ahora Aquí lo Lo que llama la atención Es que Los dos presentaron luchas Con uno De sus descendientes Abraham ¿Con quién? Con Ismael ¿Y David con quién? Con Adonías Entonces Los dos Querían tomar algo Que no les correspondía Ahorita lo vamos Vamos a ir para allá Ahora Bueno Si quieren lo anotamos Para que no se nos olvide Miren Anótenlo como Punto que sigue A estos dos últimos O sea A Ismael y Adonías No Les tocaba Tomar Lo que no les correspondía ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces A estos dos últimos A Ismael y Adonías No les tocaba Tomar Lo que no les correspondía A ver Repitan esa frase Amados Ahora Ahora Hace poquito Yo ministré Un miércoles Sobre la envidia Lo dividí en dos partes Ya están los audios En la página GozoyPaz.mx Y los videos En el canal de YouTube Shalom132 Para que tú Sepas bien Que es la envidia Y las enfermedades Que trae la envidia Sobre todo Lo enfoqué Un poquito ahí Ahora En la vida De estos dos personajes Abraham Y el rey David Sobresale La Influencia La oportuna Una intervención De las De las mamás Anoten eso O sea En estos dos últimos No les tocaba Tomar Lo que no les correspondía Pero las mamás Las madres Más bien Tomaron Una intervención Que fue muy rápida Muy oportuna Para que no se salieran Con la suya Ni Ismael Ni Adonías ¿De acuerdo? Entonces La mujer sabia Edifica su casa La necia La destruye Si está así En proverbios Entonces Pongan el número Que sigue Sara Defendió ¿A quién? A Isaac Sara defendió Isaac Y Bathsheba O sea Bethsabé Defendió A Salomón ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ahora En el caso En el caso de Bethsabé Independientemente Del pecado Porque el eterno Le perdonó También su pecado Bendito Yashua Mashiach Que la abunda En Rahamín En misericordia En compasión Independientemente De eso Ella Ella reclamaba El trono El trono Para su hijo Pero porque Sabía Que era La voluntad De Yahweh No por Una Oportunista Por eso Yo no dije Oportunista Sino que Fue una Intervención Oportuna La de las dos Mamás Tanto Sara Para Isaac Como Bethsabé Para Salomón Vamos por favor A Reyes A Primer Reyes Vamos para allá Bendito Es el Abacadós Aleluya Y que bueno Que están conectados Amados Ajín Bendito Es el Abacadós Que bueno Que están conectados Vamos a ir Adelante Bueno Primer Reyes ¿Lo tienen El capítulo Uno? Si Primer Reyes Capítulo Uno Cuando lo tengan Me dicen Un homen Dice Cuando el Rey David Era viejo Y avanzado en días Le cubrían De ropas Pero no se calentaba Le dijeron Por tanto Sus siervos Busquen para mi Señor El Rey Una joven virgen Para que esté Delante del Rey Y lo abrigue Y duerma a su lado Y entrará en calor Mi Señor el Rey Y buscaron Una joven hermosa Por toda la tierra De Israel Y hallaron A Abisaj Su namita Y la trajeron Al Rey Y la joven Era hermosa Y ella Abrigaba al Rey Y le servía Pero el Rey Nunca la conoció O sea Nunca tuvo relaciones Sexuales con ella Entonces Adonías Hijo de Aguid Se reveló Diciendo Yo reinaré Y se hizo De carros Y de gente De a caballo Y de cincuenta hombres Que corriesen Delante de él Y su padre Nunca le había entristecido En todos sus días Con decirle ¿Por qué haces así? Además Este era De muy hermoso parecer Y había nacido Después de Absalón Y se había puesto De acuerdo Con Joab Eso ya lo ministré En otro tema Hijo de Sarbia Y con el Coen Abiatar ¿Recuerdan? Los cuales Ayudaban a Adonías Pero el Coen Sadoc Y Benaya Hijo de Jodaya El profeta Natán Simeir Rey Y todos los grandes De David No seguían a Adonías Y matando a Adonías Ovejas Y vacas Y animales gordos Junto a la peña De Sojelet La cual está cerca De la fuente de Rogel Convidó A todos sus hermanos Los hijos del rey Y a todos los varones De Judá Siervo del rey Pero no convidó Al profeta Natán Ni a Benía Ni a los grandes Ni a Salomón Su hermano Entonces habló Natán A Betzabé Madre de Salomón Diciendo ¿No has oído Que reina Adonías Hijo de Aguid Sin saberlo David Nuestro Señor Nuestro amo Por así decirlo Ven pues Ven pues ahora Y toma Mi consejo Para que conserves Tu vida Y la de hijo Y la de tu hijo Salomón Entonces En el verso 12 A ver Quiero que lo lean todos Por favor Amen Ven pues ahora Y toma mi consejo Quien le dio el consejo Natán El profeta Entonces Aquí No está viniendo De un capricho De Betzabé Sino era Una orden De Yahweh A través del profeta ¿Si? Ve y entra Al rey David Dice el 13 Y dile Rey Señor mío No juraste A tu sierva Diciendo Salomón Tu hijo Reinará Después de mí Y él se sentará En mi trono ¿Por qué pues Reina Adonías Y estando tú Aún hablando Con el rey Yo entraré Tras ti Y reafirmaré Tus razones Entonces Betzabé Entró a la cámara Del rey Y el rey Era muy viejo Y a Bisaj Sonamita Le servía Y Betzabé Se inclinó E hizo reverencia Al rey Y el rey Dijo ¿Qué tienes? Y ella le respondió Señor mío Tú juraste A tu sierva Por Yahweh De tu elohim Diciendo Salomón Tu hijo Reinará Después de mí Y él se sentará En mi trono Y aquí ahora Adonías reina Y tú Mi señor rey Hasta ahora No lo sabes Ha matado bueyes Y animales gordos Y muchas ovejas Y ha convidado A todos los hijos Del rey Al sacerdote O sea Coen Abiatar Y a Joab General del ejército Mas Salomón Tu siervo No ha convidado Entre tanto Rey Señor mío Los ojos de todo Israel Están puestos en ti Para que les declares Quien se ha de sentar En el trono de mi señor El rey Después de él De otra manera Sucederá que cuando Mi señor el rey Duerma con sus padres Yo y mi hijo Salomón Seremos tenidos Por culpables Mientras aún hablaba Ella con el rey Y aquí vino El profeta Natán Y dieron aviso Al rey diciendo Y aquí el profeta Natán El cual Cuando entró el rey Se postró delante del rey Inclinando su rostro A la tierra Y dijo Natán Rey señor mío Has dicho tú Adonías reinará Después de mí Y él se centrará En mi trono Porque hoy ha descendido Y ha matado bueyes Y animales gordos Y muchas ovejas Y ha convidado A todos los hijos del rey Y a los capitanes Del ejército Y también al coen Aviatar Y aquí están Están comiendo Y bebiendo Delante de él Y han dicho Viva el rey Adonías Adonías Pero Ni a mí Tu siervo Ni al coen Sadoc Ni a Benia O Perdón Benaia Hijo de Jodaya Ni a Salomón Tu siervo Ha convidado Es este negocio Ordenado Por mi señor El rey Sin haber Declarado A tus siervos Quien se había De sentar En el trono De mi señor El rey Después de él Entonces el rey David respondió Y dijo Llamadme a Bezabé Y ella entró A la presencia Del rey Y se puso Delante del rey Y el rey Juró diciendo Vive Yahweh Que ha redimido Mi alma De toda angustia Aleluya Que como yo Te he jurado Por Yahweh El ojín de Israel Diciendo Tu hijo Salomón Reinará Después de mí Y él Se sentará En mi trono En lugar mío Que así Lo haré Hoy Entonces Bezabé Se inclinó Ante el rey Con su rostro A tierra Y haciendo reverencia Al rey Dijo Viva mi señor El rey David Para siempre Y el rey David dijo Llamadme A Benia Hijo de Hijo de allá Y ellos entraron A la presencia Del rey Y el rey Les dijo Tomad con vosotros Los siervos De vuestro señor Y montad a Salomón Mi hijo En mi mula Y llevadlo A Gijón Y allí Lo ungirá El coen Sadoc Y el profeta Natán Como rey Sobre Israel Y tocaré Shofar Diciendo Viva El rey Salomón Después iréis Vosotros Detrás de él Y vendréis Y se sentará En mi trono Y él Reinará Por mí Porque él Perdón Porque a él He escogido Para que sea Sobre Israel Y sobre Judá Entonces Benahía Hijo de Jodaya Respondió al rey Y dijo Omen Así diga Yahweh El ojín De mi señor El rey De tal manera Que Yahweh Ha estado Con mi señor El rey Así esté Con Salomón Y haga mayor Su trono Que el trono De mi señor El rey David Y descendieron El coen Sadoc El profeta Natán Benahía Hijo de Jodaya Y los sereteos Y los peleteos Y montaron a Salomón En la mula Del rey David Y lo llevaron A Gijón Y tomando El coen Sadoc El cuerno de aceite Del Mishkan Ungió a Salomón Y tocaron Shofar Y dijo Todo el pueblo Viva el rey Salomón Después subió Todo el pueblo En pos de él Y cantaba la gente Con flautas Y hacían grandes alegrías Que parecía Que la tierra Se hundía Con el clamor De ellos Y lo oyó Adonías Y todos los convidados Que con él estaban Cuando ya habían Acabado de comer Y oyendo Joab El sonido Del Shofar Dijo ¿Por qué se abloró Toda la ciudad Con estruendo? Mientras él aún Hablaba aquí Que vino Yonatán Hijo del coen Abiatar Al cual dijo Adonías Entra porque tú eres Hombre valiente Y traerás buenas nuevas Yonatán respondió Y dijo Adonías Ciertamente Nuestro señor El rey David Ha hecho rey Y a Salomón Y el rey Ha enviado con él Al coen Sadoc Y al profeta Natán Y a Benaya Hijo de Jodaya Y también a los Certeos Y los peleteos Los cuales le montaron La mula del rey Y el coen Sadoc Y el profeta Natán Lo han ungido Como rey En Gijón Y de allí Han subido Con alegría Si la ciudad Está llena De estruendo Este es el Alboroto Que habéis oído También Salomón Se ha sentado En el trono Del reino Y aún los siervos Del rey Han venido A bendecir A nuestro señor El rey David Diciendo Elohim Haga bueno El nombre De Salomón Más que tu nombre Y haga mayor Su trono Que el tuyo Y el rey Adoró En la cama Además el rey Ha dicho así Bendito sea Yahweh Elohim De Israel Que ha dado Hoy quien se siente En mi trono Viéndolo mis ojos Ellos entonces Estremecieron Y se levantaron Todos los convidados Que estaban con Adonías Y se fue cada uno Por su camino Mas Adonías Temiendo de la presencia De Salomón Se levantó Y se fue Y se asió De los cuernos Del altar Y se lo hicieron Saber a Salomón Diciendo Aquí que Adonías Tiene miedo Del rey Salomón Pues se ha asido De los cuernos Del altar Diciendo Júreme hoy Júreme hoy El rey Salomón Que no matará Espada a su siervo Y Salomón dijo Si él fuere Hombre de bien Ni uno de sus cabellos Caerá en tierra Mas si se hallare mal En él morirá Y envió El rey Salomón Y lo trajeron Del altar Y él vino Y se inclinó Ante el rey Salomón Y Salomón le dijo Vete a tu casa Esa es la Japtará Que marca La amada casa de Judá Nosotros somos Mesiánicos Y vamos a ver Otras citas Entonces recuerden Tanto Ismael Como Adonías Ellos Querían tomar Algo que no les Correspondía Por eso les invito Nuevamente a Amado Sahín A escuchar los audios De la envidia ¿Los audios de qué? Y también están Los videos En el canal de YouTube Salomón 132 Ahora Aquí fue la oportuna Intervención de la mamá Pero debido a la voluntad De Yahweh Siempre debe ser Yahweh El que nos dicte Qué hacer ¿De acuerdo? Ahora ¿Qué se determinó aquí? ¿Qué se determinó aquí? Porque aquí se determinaron Varias cosas No nada más que Salomón Fuera rey Se determinó El linaje Anótenlo Se determinó El linaje Ancestral Ancestral Sí, por qué no decirlo Del pueblo judío De Israel De nosotros Con esta acción Se determinó El linaje Por eso hoy tú Estás acá Y allá también Reunidos Con tu quipa Tu talí Tu sipsiyot Tu mitpajat Etcétera Bendito es Yahweh Amén Entonces A ver Aquí la intervención De la mamá Fue importante Sí o no Sí, sí fue importante Pero porque El eterno estaba Sí Con ella O sea Si hubiera Sido una oportunista No se hubiera logrado nada Ahora Vamos a Bereshit 2 En Génesis 2 Amados a Gín Bereshit En el principio Capítulo 2 Para los nuevecitos Verso 18 La ayuda idónea Es la mujer La ayuda idónea Es la mujer ¿De acuerdo? Entonces Y dijo Yahweh Elohim No sé si lo tengan Amados Y dijo Yahweh Elohim No es bueno Que el hombre Este solo Le haré ayuda idónea Para él A ver todos Amén Ahora La mujer ideal Para Abraham Fue Sara Sara Y en el caso De Salomón Betsabe Tanto que aparece En Matiyahu Como la genealogía Que sabemos Que eso viene de genética Y no existe En Yashua HaMashiach Ahora Vamos a Proverbios Vamos para allá A Proverbios Vamos allá Amados a Gín Vamos a Proverbios Bendito es el Abakadosh Para ti El Shabbat Es un gozo Es un gozo Que estemos Desde el viernes Reunidos En la tarde O es carga Para ti No Es una delicia Vamos a Proverbios Proverbios 14 Amados a Gín Vamos a Proverbios 14 Vamos para allá Proverbios 14 Verso 1 Cuando lo tengan Me dicen Un homen La mujer sabia edifica su casa Mas la necia con sus manos La derriba A ver todos O men Ahora se les ministró Sobre la vida de Sara Hoy en la mañana Pero más bien Sobre su muerte Porque Sara Vivirá Ella resucitará Igual Que los que nos han antecedido Al toque de Shofar Cuando venga Yashua HaMashiach Entonces es muy importante Ir ahora A Primera de Corintios Vamos para allá Primera de Corintios En el capítulo 15 Primera de Corintios 15 Verso 50 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Primera de Corintios 15 50 Si Entonces aunque La parasha De hoy en la mañana Se llama La vida de Sara Realmente habla Sobre su muerte Pero porque ella Vivirá O sea se está hablando De la vida eterna No tanto de la vida Terrenal que tuvo Sara Si Eso lo vimos Hace un año Primera de Corintios 15 Verso 50 Pero esto digo Hermanos Que la carne Y la sangre No pueden heredar El reino de Elohim Ni la corrupción Heredada Heredada La incorrupción O sea con este cuerpo No vamos a entrar Al cielo En pocas palabras De acuerdo Con este cuerpo No vamos a entrar Al cielo Entonces quítate La idea De idolatrar tu cuerpo Porque con este cuerpo No vamos a entrar Aquí lo dice A ver todos El 50 Omen Tan solo en esto Dice Uno de los Shaleahim Que nada inmundo Entrará al tercer cielo Entonces nuestra sangre Está contaminada Vamos Tú ya te arrepentiste Yo también Ya nos arrepentimos Y el Eterno nos perdonó Porque él es bueno Sin embargo Por consecuencias del pecado Tenemos a veces infecciones Tenemos esto Bajan los glóbulos rojos Suben los glóbulos blancos Etcétera Etcétera No podemos entrar Con esa sangre al cielo A los Shamaim Al Malhut Y aquí os digo Un misterio 51 No todos dormiremos Ya te lo sabes de memoria Pero todos seremos transformados En un momento En un abrir y cerrar de los ojos De ojos Al final Trompeta Pero es el Shofar Porque se tocará el Shofar Y los muertos Serán resucitados Incorruptibles Y nosotros seremos transformados Esta es una gran verdad Aleluya Porque es necesario Que esto corruptible Se vista de incorrupción Y esto mortal Se vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible Se haya vestido de incorrupción Y esto mortal Se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá La palabra que está escrita Sorbida es la muerte En victoria ¿Dónde está o muerte Tu aguijón O sepulcro Tu victoria? Ya que el aguijón De la muerte Es el pecado Y el poder del pecado La ley Pero aquí se refiere A la ley del pecado Más gracias Se han dado A Zelojín Que nos ha dado La victoria Por medio De nuestro don Yashu HaMashiach Así que aquí Hermanos míos Amados Estén firmes Y constantes Creciendo en la obra De la don Siempre Sabiendo Que vuestro trabajo En el adón No es en vano Entonces vamos a seguir trabajando Ahora Esta cita O primero Antes de los 4 Versos 16 Al 18 Esta cita es Para Sara Para Abraham Para Isaac Etcétera Etcétera Para Eliseo No para Eliyahu Para Eliseo Etcétera 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 Y si nosotros Morimos Antes de que venga Yashua Esta cita también Vienes para nosotros Entonces Esta cita De 1 Corintios 15 Quiero que la notes Ahí en tus apuntes Si no es que ya la notaste En esta Japtará De Hayez Sara Porque Sara Resucitará Al toque de Shofar Betsabe Resucitará Al toque de Shofar Recuerden Como se dice Cementerio En hebreo Veis Ajaim O sea Es casa de vivos Si recuerdan eso No dice No dice Muertos No, no, no O casa de muertos Casa de vivos Se dice en hebreo Cementerio Cementerio O panteón Como se dice aquí en México Cementerio Panteón como que se oye feo Cementerio pues Entonces En hebreo ¿Cómo se dice? Bet Ajaim Que quiere decir Casa de vivos ¿Por qué? Porque realmente en fe No están muertos Los Kadoshim Están vivos O sea Ya se da por hecho Como dice El Eterno Ya se da por hecho Que resucitarán Eso lo dijo en la zarza ¿Recuerdan que Yahshua lo menciona? ¿Sí? ¿Oben? Bueno Ahora Sara Murió Pero alcanzó La salvación La vida eterna Porque fue obediente A la Torah De Yahweh Bet-Sabe Pecó Con el Rey David Se arrepintió Y fue salva también Aleluya Amén Ahora Quiero que vayamos Por favor Amados Sahim A Romanos Vamos para allá A Romanos 4 Romanos 4 En el verso 19 Vamos a ver Sin idolatrar Ejemplos de Sara Tuvo una fe muy grande De Sara Y ustedes Mujercitas Amados Sahagaios Tienen que imitar Esa fe Como nosotros Imitamos la fe De Abraham Abinu ¿Omen? Entonces Romanos 4 Nos estamos idolatrando 4 Verso 19 Cuando lo tengan Me dicen ¿Omen? Y no se No se debilitó Perdón En la fe Al considerar Su cuerpo Que estaba allá Como muerto Siendo de casi 100 años O la esterilidad De la matriz De Sara A ver Todos El 19 Omen Ahora en el verso 18 Dice Él creyó Él creyó en esperanza Contra esperanza Para llegar a ser Padre de mucha gente Estaba hablando De Abraham Conforme a lo que Se le había dicho Así Así será tu descendencia Y no se evitó En la fe Al considerar Su cuerpo Que estaba allá Como muerto Casi de 100 años Está hablando Está hablando de Abraham 9 9 Y es otro ejemplo Para hebreos Vamos a hebreos Vamos para allá Amados Vamos a hebreos En el 11 11 11 Bendito el abacados Entonces tenemos ejemplo Nuestro primer ejemplo Es Yahshua Mashiach Quien es Elohim El eterno permitió Que también quedara Todo esto escrito Dice Shaul Para que haya Constancia de ello Y nosotros aprendamos A hacer lo bueno Y no lo malo ¿De acuerdo? Si tienen hebreos 11 11 Por la fe también La misma Sara Siendo estéril Recibió fuerza Para concebir Y dio a luz Aún fuera del tiempo De la edad Porque creyó Que era fiel Quien lo había prometido Bendito es el abacados A ver todos El 11 Omen Ahora Me gustaría que subrayaran Porque creyó Que era fiel Quien lo había prometido Es muy importante Subrayar Porque creyó Que era fiel Aleluya Yahweh es fiel Quien lo había prometido Él le prometió Un hijo Y lo tuvo La cosa fue creer ¿Omen? Vamos a primera De Kefas Amados a Jim En Amas a Hayod En el verso 3 y 6 Porque Kefas Pedro también escribió Sobre Sara Primera de Kefas 3 Verso 6 Entonces Este es como un consejo No es como Es un consejo Para ustedes A Hayod Para ustedes Para nosotros La experiencia Está en Abraham Para ustedes La enseñanza Para ustedes Sara ¿Tienen Primera de Kefas 3 6 A ver Lo van a leer A más las mujeres Yo voy a leerlo Primero Como Sara Obedecía a Abraham Llamándole Señor De la cual vosotros Habéis venido a ser hijas Si hacéis el bien Sin tener ninguna amenaza A ver todas Ahora Vamos a recapitular Sobre esta Japtará Recuerda que Japtará Quiere decir Conclusión ¿Qué quiere decir? Ahora Veamos esto Veamos esto Mira En esta vida Esta vida No es fácil Hay muchas luchas Abraham Hizo Cabó muchos pozos De agua Y después Los filisteos Los tapaban Porque no quieren Que No querían Que la gente Tomara del agua Porque no nada más Les ofrecía agua A Abraham Sino les ofrecía El agua de la Torah Después su hijo Isaac Él destapó Otra vez Los pozos Que habían tapado Los filisteos Los cuales Habían sido abiertos Por Abraham ¿Así fue? Entonces Siempre va a haber Gente que va a querer Tapar pozos De agua Viva Siempre va a haber Gente así La lucha Va a seguir Hasta que Yahshua Jamashiah Venga Lo importante Es que tú Y que tú Y yo No bajemos La guardia En oración En el ayuno El eterno Tendrá Rahamim Y este pozo De agua De la Torah Seguirá dando Agua A mucha gente Y la cabodes Para Yahshua Y le exaltamos Alaba Bendito es Yahshua Jamashiah Yahshua Jamashiah Vive Yahshua Jamashiah Vive Yahshua Jamashiah Vive Alelu 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 Legalela Eterno Eterno Paruj Parujat Adonai Parujat Eterno Mele Gaolam Asher Asher Kideshanu Me Bish Bota Yeshua Toda Gaba Todos 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 Kach Kach Bagashah Elo Geinu Abba Hakone Shara Yashua Mashiach Alelu 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 Bendito es el Abba Kados Bendito es Yahweh Ahora Toda la vida De los patriarcas Y toda la vida De los Shaleahim De los profetas En primer lugar De los Shaleahim No fue fácil En el caso de Shaul Ministraba la Torah Y era latillado Ya en el caso de Shaul Repitió muchas veces Las palabras Que pronunció Yahshua Mashiach Los Rabinos Se sientan Estaba refiriéndose A los Rabinos De ese tiempo Los Rabinos Se sientan En la mesa En la silla De Moshe Hagan lo que dicen Pero no los imiten Si recuerdan eso Y eso Le costó Varios latigazos A Shaul Entonces Cuando una persona Tú y yo Allá todos Acá Hablamos la verdad Vamos a recibir A veces Latigazos Pruebas Tribulaciones Pero veamos Siempre No es que veamos El lado positivo Porque no somos Del grupo De los optimistas No, no, no Ese es un grupo Que después voy a hablar No, nosotros somos Mesiánicos Y a pesar de luchas Pruebas Y tribulaciones Seguimos adelante Shaul En varias ocasiones Tuvo mucha fiebre Y en la fiebre No deliraba Simplemente Tuvo visiones De parte De Roja Codes Y un macedonio Pasó y me dijo Ayúdanos Esa es verdad Está en la Tanaj Y entonces Se le agregaron Otros En el tema De solo perfecto Elohim Yo ministré Varias cosas Que si Así es Perfecto Solo Elohim Los apóstoles En el caso De Shaul Ya recordé Se peleó Bastante fuerte Con Bernabé Y no se volvieron A ver jamás Aprovechemos Hoy que estamos Juntos Aquí y allá Para Mirarnos bien Las caras Bendecirnos Unos a otros Porque el tiempo Se está acortando El mundo No se va a acabar Va a venir Yashua HaMashiach Y va a iniciar El milenio Y después Del milenio Bajará El cielo Bajará La nueva Yehushalayim Y nosotros Habitaremos en ella Por los méritos De Yashua HaMashiach En esta congregación Nunca se ha ministrado Que el mundo Se va a acabar El mundo No se va a acabar Faltan todavía Falta tiempo todavía Y faltan un par de años No muchos ya Por todas las señales Que hay Que Yashua Viene pronto Ahora Recapitulamos Sobre la Japtará Los dos personajes Más importantes Fueron En la ascendencia judía ¿Quién? Ahora En la Tanakh Se habla de su esplendor Como jóvenes Es muy importante Porque los que ya pasamos Cierta edad Que ya pintamos canas Recordamos Cuando éramos jóvenes Estábamos más fuertes Podíamos levantar Más kilos de peso Etcétera Etcétera Los años No pasan en balde Pero lo importante Es que las canas Reflejen la espiritualidad De la persona Por eso Los Sakenin O sea Tal como tal Sacan Barba blanca Debe de ser Como podía decir Debemos de ministrar Con ejemplo Para que otros Puedan seguir Las enseñanzas De Yahshua Porque tú no me sigues A mí Sigues a Yahshua En el caso de Abraham Tuvo problemas Con uno de sus descendientes ¿Cómo se llamó? Y en el caso De David Tuvo problemas Con uno de los descendientes Ya lo leímos ¿Cómo se llamó? Ahora La intervención De las dos madres En este caso De Y de Fue oportuna O sea Fue oportuna No fue oportunista Cuando El hijo de la promesa Era Isaac No Ismael Aleluya Y en el caso De Salomón Era el elegido Para ocupar el trono Después del rey David Entonces Es muy importante El papel de la mujer En la casa Para que La dinastía En el caso Hablando de dinastías De ayer Por ejemplo Cuando hablamos De Nadavi Etcétera De Baza Y demás Reyes malos Y perversos En el caso Del rey David Permaneciera Tuvo que ver Una mujer En ello Es muy importante El papel De la mujer La mujer No puede ser profeta Pero si profetiza La mujer puede cantar Dice en la Tanaj Que Salomón Puso cantores Y cantoras Aleluya Eso está en la Tanaj La mujer Puede predicar Pero a mujeres Es decir En un grupo De mujeres Darles enseñanzas Sobre recato Sobre Puede enseñar danza Pero no puede Ponerse talit Y ponerse a ministrar En un púlpito En una quejilado En una sinagoga Eso no Pero no quiere decir Que sea menos Simplemente el Eterno Escogió al varón Y si escogió al varón Así está bien Bendito Nosotros bendecimos A las ajayot Ahora Recuerden por favor Escuchar el tema De la envidia Porque aquí Tanto Ismael Como Adonías Quisieron tomar algo Que no les pertenecía Cuando la gente Quiere tomar algo Que no le pertenece Acaba muy mal Acaba enferma Llena de artritis Llena de amargura De resentimientos Ya están Los audios En la página Gozo y Paz Y los videos En el canal de YouTube Shalom 132 Deseamos también Que la Parashah Se llama ¿Cómo se llama la Parashah? ¿No la Japtará? ¿La Parashah? Hayé Sara La vida de Sara Pero realmente No se habla de la vida de Sara Sino de la muerte de Sara Y ministramos Sobre Primera de Corintios 15 Que se habla De la muerte de Sara Pero más bien De la vida de Sara Se llama la Parashah Porque Sara vivirá Al toque del Shofar A ver Ahora pensemos A esto quería llegar Pensemos Amados Sahin Sea que nosotros Vivamos O que muramos Somos de Yahshua Dice Shaul Inspirado por el Oaxacodis ¿Sí? Ahora Si morimos Vamos a resucitar Al toque del Shofar Cuando Yahshua Mashiach Venga Y veremos A todos Los ancestros De Israel A nuestros ancestros Veremos A Abraham A Isaac A Jacob A David A Moshe Antes Veremos 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 A Sara También Y no idolatramos Eso Nosotros no buscamos A los muertos No ¿Cómo se dice Cementerio en hebreo? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir Casa de Vivos No casa de muertos Porque se va a resucitar Y para que lo haya citado Shaul Y Shaul Ya lo vimos en romanos Bernabé Y Kefas A Sara Es porque Sara Fue una gran mujer No la idolatramos Aquí no idolatramos A los patriarcas Solamente adoramos A Yahweh Pero aprendemos De los ejemplos Que ellos dejaron Por eso En la carta de Kefas En la primera carta de Kefas En el capítulo 3 Como vimos En el verso 6 Se dice Ustedes Amadas a Hayod Como hijas de Sara Está diciendo prácticamente así Imítenla Imítenla en la fe Ahora les tocó a ustedes ¿Estás contenta? Sí ¿Gozosa? Sí Entonces Imitemos Si nosotros imitemos Varones La fe como la que tuvo Abraham Se pueden mover montañas Con la fe En el hombre bendito Y poderoso Don Astrodón Yashra Mashiach Ahora cierren Sutanag Amado Sahin Bendito eres Yahweh Tú eres bueno Y tú rágenes para siempre No hay nadie como tú Abba Tú eres el poderoso Rakhrega Tú eres el poderoso De Israel Abba Kadosh Vamos A seguir exaltando Al Eterno Vamos a hacer Una Una oración A ver Pónganse todos de pie Vamos a ponernos Todos de pie Todos de pie Van pasando Los Adón Toqueas Abba Tú eres bueno Y tú rágenes Para siempre Abba Tú has prometido Abba Kadosh Que tu palabra Permanecerá Para siempre Los cielos Pasarán La tierra Pasará Pero tu palabra No pasará Abba En esta Queila Tuqueila Gozo Y paz Hemos estado Ministrando Sin fines De lucro Para que la casa De Judá Y la casa De Israel Vuelvan a sus raíces Hagan Teshuvá Se arrepientan Verdaderamente De sus pecados Hagan un cambio De su vida De 360 grados Es decir Que cambien Totalmente Lo hemos ministrado No hay una sola Administración En esta Queila Abba Kadosh Para tu cabos Lo digo Que no se hable Sobre arrepentimiento Arrepentimiento Y afrontar el pecado Sabemos que la gente Quiere seguir viviendo Como a ella Le parece bien Pero sabemos Que sin Torah La gente está perdida Nosotros queremos Seguir tu bendita Torah Aún mejor Abba Perdona nuestras Imperfecciones Lo he ministrado Más de mil veces Abba Aquí con los amados Sahín Que no somos Los únicos Ni los mejores Pero que te amamos Con todo nuestro corazón Nuestra alma Nuestra mente Nuestro ser Abba Por favor Beba Kashasi Toma el toque Del shofar Y que venga La casa de Judá Y la casa de Israel Encontrarse No solamente Con nosotros Sino con otros Kadoshim Que están dispersos Por todo el mundo Que realmente te temen La casa de Dios Y la casa de Dios Y la casa de Dios Y la casa de Dios El true